Buenas noches de las tardes, somos la primera canción que vamos a hacer es bastante ecología, pero nosotras nos dimos cuenta de que era un poco discriminatoria, porque está tolgando, morena para arriba, morena para abajo, y nosotras dijimos, la rubia, que va a ser completamente discriminada. Entonces cada vez que la canción diga morena, nosotros muy fuertes tenemos que decir, y rubia, morena, y rubia, va a ser uno lo podría tener, está así así, el dos está desafinado, morena, y rubia, morena, y rubia. ¡Arriba Saturno! ¡Arriba Saturno! ¡Arriba Saturno! ¡Arriba Hora programera! ¡Arriba Saturno! ¡Arriba Saturno! ¡Arriba Saturno! Y en su gordo luz suspiró, y en su gordo la volvora. ¡Ole! Morena y rubia también. La reina de la mujer es un gran honor, la de su grado mandó, la de la alegre guitarra, la madre que la parió. ¡Ole! ¡Bravo! Como escapada de un cuadrón Quienes sentirme una copla Toda España la venera Y toda España la gola En la consulta con Evo No hay la mente No hay la mente Y la seguida de mi casa Es gran titular La flor de la secota No hay la mente En la consulta con Evo Y en su condón en modulón Ya nos vamos pa' la semana ¡Ave, qué verdad! Morena, mi novia, ya buena ¡Ave, qué verdad! La reina de la sugerencia La reina de las mujeres Es pobreza Ya de Donado, Mano, sin con sí La bela de reina y la madre que la falló. ¡Yodé! Quedamos un puerto, ya que la gente está larga, con un po, y con una pañada nos han puesto los tres. Así que con todo se le pongo. ¡Vamos! 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 La luna presta su luz, la alegre la más subeña, la luna ronda que ronda, por las calles malagueñas, en la boca una canción, y en el corazón un beso, sobre la capa una cinta, sobre las cintas el alma. Por favor, sal al bar con vosotros, quiero mirarme en tus ojos, por favor. Quiero mirarte mi amor, esta cuna que te ronda, y te gana con verdura. Esta es la cuna mi vida, esta cuna femenina, por favor. Sal al balcón, por favor. Quiero mirarme en tus ojos. Quiero cantarte, mi amor. Por favor, sal al balcón, por favor. Quiero mirarme en tus ojos. Quiero cantarte, mi amor. Por favor, sal al balcón, por favor. Quiero mirarme en tus ojos. Quiero cantarte, mi amor. Y que yo voy aquí un rato intentando. Que no sea cual de los dos días, pues el curado que no se mató. Una está comprometida. A mí me gusta la verdad, que se volvió. Una, ya me ha perdido la verdad, ¿eh? No, 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 no. Y que conozco. Así que le voy a dedicar a la siguiente canción, que tiene una letra, una letra, una letra que le diga un amor que tiene un trato. Así, cuando todos tienen, Shalalá. ¡Gracias! Yo no quería tu vida para vivirla contigo, quisiera darte mi vida, que la vivieras conmigo, quise motivar tu vida, quise motivarte todo, quise motivarte siempre. Dice con esos motivos, y que motivo a motivo, la que era un motivo nuevo. ¡Gracias! Yo no quería tu vida para vivirla contigo, quisiera darte mi vida, que la vivieras conmigo, quise motivar tu vida. Quise motivarte siempre, quise motivarte todo, quise motivarte siempre, quise con esos motivos, y que motivo a motivo, la que era un motivo nuevo. ¡Gracias! 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 Gracias.